Bueno, empezamos el video sobre cómo resolver los ejercicios en Octave. Lo que vamos a resolver son los mismos ejercicios que vimos en el video anterior. Este es el video número 3 de programación, que es continuación del número 2, que era de diagrama de flujo. En el número 2 vimos cómo se resolvían los problemas de la guía, que ya están resueltos. Y bueno, esos mismos problemas ahora los vamos a tratar de pasar a Octave. Lo primero que hay que hacer es justamente ir a abrir el Octave. Cuando ustedes lo instalaron, le aparecieron dos iconos. El que dice GNU Octave, CLI, y el que dice GUI. El CLI es solamente la consola. ¿Está bien? Se puede usar como una calculadora o para probar algunos programas, pero no es lo que vamos a usar nosotros. En general vamos a usar el que tiene interfaz gráfica, que es el GUI. Y no se abre esto. Supongo que ya lo habrán mirado un poco. Si no lo miraron, lo que tienen es... Te abre primero la command window, que es lo que a veces llamamos consola. Donde uno puede hacer lo mismo que en el que les mostré antes. Usarlo como una calculadora. Coseno de pi. Probar los programas que vayamos escribiendo y probar funciones. En general nosotros vamos a usar, acá abajo, está el editor. Y vamos a usar eso. Cuando uno abre el programa, ya de por sí te genera un archivo. Que todavía no tiene nombre. Si no hay que venir acá y poner nuevo script. Que es como se le dice a los archivos. Estos archivos, cuando uno los guarda, tienen una extensión .m. Que es el propio de Octave. Y bueno, hay que ponerles un nombre como siempre. ¿Cómo vamos a resolver el primer problema? El primer problema era calcular la superficie del trapecio regular de base B1, B2 y altura H. Y vamos a poner un nombre asociado a eso. En área. Trapecio. Regular. Los nombres siempre... Después vamos a ver por qué. Siempre tienen que estar... Es mejor que estén todos juntos. Entonces lo guardo. Lo voy a guardar en el escritorio. Y bueno, ya lo tenía. Porque lo acabo de hacer. Y después me salió mal el video. Bueno, empezamos. Los comentarios en Octave se ponen con el símbolo de... Por ciento. Vamos a comentar el nombre del programa. Los comentarios son superfluos. Los pueden hacer o no. No va a cambiar nada en el programa. El programa los ignora y... Y ejecuta las instrucciones que no están comentadas. Ven que cuando cambiamos algo aparece un asterisco acá. Eso quiere decir que hubo un cambio posterior a la última vez que guardaste. Que no está guardado. Para guardar más fácil y a la vez ejecutar el archivo. Lo que se puede hacer es venir acá. Que esto lo compila, lo ejecuta y lo... Y lo guarda. Siempre cuando uno quiere ejecutar un archivo. Tiene que fijarse que el directorio current directory. El directorio actual sea el lugar donde está guardado el archivo. Como lo guardamos en el escritorio y esto está en user.jpr. No lo puede ejecutar. Entonces vamos a change directory. Y ahí lo busca. En el escritorio. Y ahora sí, lo puede ejecutar. Y venimos a la consola y vemos que es lo que hizo. Puso el nombre del programa. Porque todavía no programamos nada. Para limpiar la pantalla se usa el comando clc. ¿Está bien? Eso es algo que se puede hacer siempre cuando uno empieza un programa. Si quiere que borre todo lo anterior. Empezarlo con clc para que le deje la pantalla limpia. Y cada vez que lo ejecute. Puede haber como... Todo desde el comienzo. Bueno. Ahora sí. Lo que nos pedía el programa era... Nuestro diagrama de flujo. Iniciaba y te decía que ingreses tres variables. B1, B2 y H. Para ingresar variables... En la forma... Bueno, hay distintas formas. Pero lo que vamos a hacer es usar el comando input. Y lo que hacemos es poner... El nombre de la variable igual input. Y acá el mensaje que queremos que imprima. Base menor. Dos puntos. Espacio. Y ahí lo que hace es... Imprimir este mensaje. Base menor. Dos puntos. Y te solicita que ingreses el valor de B1. Vamos a ver como funciona esto. Base menor. Uno. Y no hace más nada porque hasta ahí programamos. Vamos a hacer lo mismo. Creo que hay otra forma de usar el input. Si uno pone acá B1. Creo que también funciona. Lo que pasa es que ahí no podés imprimir el mensaje. Ah, bueno. No funciona. No, no importa. Bueno. B1 igual input. Base menor. Y ahí lo pedimos. B2 igual input. Base mayor. Base mayor. Dos puntos. Y lo mismo. Te pide la base mayor. Ven cada uno de estos B1, B2 y H son variables. Son variables que pueden tomar distintos valores. Y esos valores los toma pidiéndoselos al usuario con el comando input. Y ahora lo que hacemos es crear una variable área. Bueno, no. Vamos a hacer como. La podríamos llamar A área o como queramos. Los nombres son indistintos. Pero como el diagrama de flujo la llamó A. Vamos a llamarla A. Y a esa variable le vamos a asignar el valor de la fórmula. O sea, que era la altura por el promedio de las bases. ¿Está bien? Todos estos puntos y coma que pongo es para que nos replique. Si uno no los pone lo que hace es generar lo que se llama echo. O sea, cuando uno ejecuta el programa. Te va repitiendo todos los resultados de todo lo que va haciendo. ¿Ven? Base menor te pide el dato y te imprime el valor. Base mayor te pide el dato y te lo imprime. Altura te pide el dato y lo imprime. El área te lo imprime. Y además, yo ya estoy acostumbrado a usar el punto y coma. Porque hay otros lenguajes que usan siempre el punto y coma. Y además prefiero que no me haga el echo. Cuando yo quiero que me imprima algo. Le digo disp. Y le pido que me lo imprima. El problema del comando disp. Es que no te puede imprimir un mensaje y una variable. Te imprime o un mensaje o una variable. Hay otro comando que es fprintf. Que ese sí te imprime un mensaje y la variable. Podríamos usar ese. Pero para no complicarlo tanto. Vamos con lo más básico. Y después vamos viendo. Y bueno, ahí estaría terminado el programita. Este pide la base menor, 4. La base mayor, 6. La altura, 1. El área, 5. ¿Tiene sentido? Bueno, es un rectángulo de 4 por 1, 4. Más un triángulo de base, 2. Altura, 1. Así que 2 sobre 2 es 1. Así que sería 4 más 1, 5. El área está bien calculada. También funcionaría. Tocando la flecha para arriba te repite el último comando. Cuando uno lo ejecuta lo que hace es llamar al programa. O sea, si yo escribo acá. CLC, limpio la pantalla. Y si escribo el nombre del programa. Área. Trapecio. Regular. Lo que hago es ejecutar el programa. Y ven que me borra lo anterior. Eso es por la instrucción CLC que pusimos al principio. Base menor, entonces, 1. Base mayor, 2. Altura, 0.5. El área es 0.75. Y bueno. Este es nuestro primer programita. Es nuestro primer programita. ¡Gracias!